¿Qué es el funeral de la reina? Y entonces eso tuvo poco de respiro porque nadie está pensando en la inflación. Ahora están pensando en la reina y en el tributo que le ofrecen y en las filas interminables de la gente que va a rendirle respeto a una de las mujeres más extraordinarias que tuvo el mundo en el siglo XX. Yo no recuerdo un caso parecido. No, no lo recuerdo. Mujeres muy importantes, mujeres de Estado, significativas, importantes, murieron y les hicieron el homenaje correspondiente. Pero esto, esto que se ha visto hoy en la Gran Bretaña o ahora en la Gran Bretaña, esto me parece que no tiene antecedentes. Hay nueva fecha para el lanzamiento de Artemis. Pues Cindy, tenemos que estar atentos porque después de muchas dificultades, recuerden ustedes que estaba fija la fecha que ya se iba a hacer un lanzamiento y se descubrió problemas en uno de los motores principales del cohete que llevará Artemis a la Luna. Artemis por Artemisa, Artemisa por Diana, Diana o Artemisa, la reina de la casa, la reina que está siempre con un arco en la mano, la luna, todas las representaciones que en la mitología griega tuvo Artemisa. Ahora el proyecto es el proyecto de Artemis y Artemis es por Artemisa, Artemis es por Diana y es la luna porque el proyecto se va a desarrollar en la luna. Ahora, esa es la razón por la cual se llama el proyecto Artemis. Aquí en Colombia, problemas supremamente delicados, pasamos por alto por ellos, tranquilamente, Ecopetrol suspende el plan piloto de fracking, nos deja condenados a que dentro de unos años, muy poquitos, nos quedemos sin petróleo porque no hay petróleo suficiente, no lo va a haber. Entonces, los especialistas o pseudoespecialistas en la materia van a ganar la partida y Colombia no reacciona y Colombia no pide lo que tiene que pedir y es que se haga el fracking que es la única fuente garantizada que tiene Colombia de disponer de petróleo suficiente para agregarle a las reservas que van por cinco o seis años. Y no de gasolina, sino de petróleo, señora ministra de Minas, pero por Dios, entonces Ecopetrol suspende su plan piloto y eso debiera tener muy alarmado a el país. El guavio y las vías que deben ser reparadas. Ojo con este problema. Entendemos que se estaba avanzando, pero es que las exigencias de los habitantes del guavio son muchas porque les destrozaron las carreteras. No pueden llegar, no puede llegar la gente al guavio, no hay turismo, no hay desarrollo económico y entonces ya llegaron al tope de su resistencia y salieron y bloquearon las vías. Y con eso se impide el tránsito del personal y del material indispensable para hacerle mantenimiento a la represa del guavio que suministra un millón doscientos mil kilovatios, algo así como el 10 o 12 por ciento del total de la energía que se produce en Colombia. Gran problema con el guavio, gran problema. Entendámoslo también de manera oportuna. La falta de medicamentos en las EPS, estamos hablando de esto desde hace rato. Las EPS se siguen quejando. Ya hay casos y casos muy dramáticos donde la gente llega necesitando un medicamento y le tienen que decir no lo hay, no existe. Tenemos una gran escasez de alimentos. ¿Qué está haciendo la ministra Corcho, la ministra de Salud? ¿Qué están haciendo las autoridades para impedir que esto se materialice y se agudice y que los colombianos no tengamos quien nos atienda a la hora de la enfermedad? Esa es una pregunta que debiéramos hacernos y que debiera llamar la atención a una opinión que tuviera más sensibilidad sobre estos temas. También, no olvide, Cindy, que les puse una tarea a averiguar en qué consisten las inversiones chinas en Argentina. Lo que llama mucho la atención. Boom de inversiones. Argentina, un país con el 100% de inflación. Argentina, un país que se quedó prácticamente sin recursos para atender sus obligaciones internacionales y que está haciendo esfuerzos por multiplicar sus exportaciones de soya para tener medio con qué hacer mercado. Está llamando la atención de los inversionistas chinos. Averigüemos por qué y averigüemos para qué. Una buena noticia sí tenemos y es que parece superada, parece superada, por lo menos en principio, la huelga de ferroviarios de 60.000 empleados de la red ferroviaria de los Estados Unidos que estaban amenazando huelga, lo que paralizaría el país en buena parte y paralizaría la carga, el transporte de carga en medidas sustantivas, sobre todo en el trayecto de la costa este a la costa oeste. Que es lo que divide el país en dos, el este y el oeste.